Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Amor, amistad, traición. Un trapito, síndrome de estrés postraumático, delirios, causas de un probable ACV, todo eso y mucho más en el episodio de hoy de Tado Fractal, porque estaremos hablando de H2O Footprints in the Sun. Mi nombre es Demo, muy buenas noches a todos y estoy, como siempre, con mis compañeros UOJO. Buenas noches. Buenas a todos, ¿cómo están? Por un momento pensé que ibas a decir en el próximo capítulo. Mal. Casi. Empezar el podcast terminándolo. Y KM, buenas noches. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan muchachos? Con la garganta hecha pija. Bien, hoy en la ruta se escuchó alta ambulancia, había un quilombo en la ruta, no sé por qué. Empieza el apocalipsis zombie. Y hay poco por hacer en este apocalipsis zombie. ¿Cómo podés empezar bien? Yo lo voy a decir acá en vivo, porque realmente me avergonzó tu introducción. Ah, perdón. Pero me avergonzó mucho, en el sentido que sentí un poco de... Ay, un poco de vergüenza. Me cambiaste la intro del anterior programa, ¿qué pasó? ¿No te he borrado? ¿Cómo que te cambié la intro? Sí, porque vos en el anterior programa le ponías un poquito más de onda. Dijiste casi lo mismo de lo que representa el programa. Sí, estoy haciendo una queja, muchacho. No, pasa que quería decir... En vivo. Quería hacer algo... Producción en vivo. Esto es una reunión de producción, no es un episodio. Quería decir algo relacionado a la serie, pero... Pero dejalo para después. Dejalo para después. Bueno, puede ser, puede ser. Puede ser. No lo puede, puede. La forma en la que la dijo, casi que me duro, como te digo. ¿Querés que te tire? ¿Querés que te tire? Pero no fue. ¿Querés que te tire la intro? Ya nadie... Ya nadie... Se están... Saliendo el patrón, mola. Ya. No, no se vayan. Los necesito. No, ya está. Adiós y viaje en Arabia Saudita. ¿Querés que te tire? Adiós. Adiós, Fipsy Premium. Adiós, Fipsy Premium. Adiós, el viaje a Arabia Saudita. Yo quería comprar campos en la luna. Yo me quería ir a Bariloche. Con Guido Kaka. Obviamente. A ver la rep. Genial, genial. Estamos teniendo una semana con arduo trabajo en cuestión de dibujo. Así que... Bien, bien. Dentro de todo, bien. Y encontrando series que realmente no creí que existían. Así que esto va a estar reservado para futuros programas. Si es que vamos a seguir haciéndolo. Porque como venimos con la mano, me está tirando esas intras horribles. Así que... ¿Querés que te tire la del episodio anterior? Por favor. Pon el audio de YouTube. Por más que empiece con adésico. Por favor. Bienvenidos a Dado Fractal. El podcast que te propone bajarte del tren del hype. Para repasar esos animes de los que ya nadie habla. Ahí va. Ahí va, boludo. Tan difícil, eh. Tantos años estudiando locución al pedo. Se escuchaba. En el capítulo de hoy. H2O. Arre mal hecho, ¿viste? Para tapar el adésico. Sí. Le cambiaba la voz un poco más saturada. Saturado como grabación de Craig. No, eso fue manipulación. No, para nada. No, máquina. Son las... ¿Cómo decían? La luz extra. El DVD extra del primer capítulo. Hay cosas que nadie va a saber qué pasó con ciertos audios. De hecho, creo que borré esos audios. Al Patreon y se sube. Ah. Sí, no sé qué. El tema de que van a ganar audio, que se andaba bien mal. Era muy cómico ese audio. Guardalo. Estaba para unas pepas serribles. Terrible. De hecho, estoy casi seguro de que lo borré. Pero bueno. No. Tal Pepa Edition. Capaz que todavía está en la papelera o algo de eso. Hay que rescatar ese audio. Hay que rescatar ese audio. A mí que ya se murió. Ya se murió. Adiós. Tengo fe y esperanza. De que el mañana va a cambiar. Buenísimo. Oye, antes que empecemos a grabar. Vos cuando me estabas contando algo. Cuente. ¿Qué cosa? De lo que viste hoy. Ah, de que me vi la película de Mortal Kombat. ¿O qué otra cosa? Es la seguidilla de las tres películas que te grabaste. Ah, la de Red Zone. Con Apocalypse y Mortal Kombat. ¿Qué te pareció? Red Zone. La empecé viendo en inglés. Gracias a que cierta persona estaba transmitiéndolo. Después. Se la remurió. Se la remurió. Y me la puse a ver en latino. Y el Superman con el acento ruso. No va. No. No va ni a pala. Es horrible, boludo. Estreñamente me gustó. Onda. Se re nota que iban a dejar a los americanos como lo bueno. Ah, sí. Obviamente. Después me vi Apocalypse. Baño de sangre. Desmembramiento. Ton quilombo hermoso por todos lados. Baño de sangre, sí. Flaco, literalmente aún no la habían partido la mitad. No, no solamente eso. Sí, sí. Hay una que está acostada. Sí. La abrieron. Nada. Sí, gore, gore. Y después me vi Mortal Kombat. Fue la cosa más decepcionante que vi en todo el día. ¿Mortal Kombat la vieja? No, no. La animada. La película nueva. La película que se llamó Mortal Kombat. La venganza de Scorpion. Pero todo así. Bueno. De Scorpion tiene casi nada. Ya te digo. Sí, el título. El inicio. El comienzo. Son como 15 minutos contándote la historia de Scorpion. Y después de ahí se enfoca mucho en Johnny Cage. Madre. Y en términos de lo que sería Mortal Kombat con eso de... Uh, se me retrabó la lengua. De violencia. De violencia. Vamos a dejarlo ahí. Es re poca. Me re decepcionó mal. ¿Puede ser? Sí. Sé que abusaba mucho del X-Ray. Eso sí. Oh, al X-Ray lo ponían cada puta todo. Sí. Ese era re denso. Llega a un punto. Hay una escena. Que está recontra bien animado. Que Scorpion. Antes de ser un ninja. ¿Viste? En realidad es un ninja. Pero al... Antes de ser Scorpion. Exactamente. Hay una escena donde está dibujado como si fuera... Cuando lanza Simon. Con la pelea de Antispirales. Cuando lanza la piña y está todo dibujado así como boceteado. Ah, sí. Hay una escena que empieza a lanzar piña a lo loco. Y está todo dibujado así en boceto. Con un color rojo y negro. Es terrible. A mí me voló la cabeza. Es una película buena. Pero después se pone bastante... Y es parecida a la primera película. Es parecida a la primera película. Y por alguna otra razón. Aún siendo que tiene violencia y gore. Lo siento más decepcionante. Sí. No sé por qué. No, sí. En cuestión... En una cuestión es media chome. Pero es una película disfrutable. O sea, garpa más y la besen con gente y con una buena birra. Nada más. Obviamente. Esa es mi opinión. ¿Fue demasiado larga la introducción, señor Demo? No. Para mí no. Tampoco hay mucho de lo que hablar. Así que... Hablemos otro 20 minutos más de la película. Listo. Ponen medio broma. Hablemos de Mortal Kombat. ¿Y usted qué hizo? Porque no dijo nada. No digo nada porque no es algo de lo que pueda hablar. Lo único que te puede... No, pero ¿qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿Qué tiene para aportar? Que traiga algo en la mesa. ¿Qué tengo para aportar? Bueno, mis... He trabajado. Básicamente, eso es todo lo que he hecho. Ah, no. Hice la... He agregado... He agregado... He agregado series a la lista. Lo cual no es poca cosa. ¡Wow! Y también hice la página de Dado Fractal donde pueden encontrar todas nuestras redes. ¡Miráte ese chico! ¡Ah! ¡Mirá cómo te enganchó! ¡Mirá cómo él te enganchó! ¡Horrible! ¡Horrible, horrible, horrible! Te enganchó con la... Es una página súper sencilla y minimalista donde pueden encontrar todas nuestras redes entrando a podcast.dadofractal.moe. Bueno, y ahí están todas las redes donde nos pueden encontrar. Facebook, Twitter, Instagram, iVox y YouTube. Y también el viejo y querido RCS de toda la vida. Sí, yo estoy ahí hablando con Akira Kurosawa, con la Ouija, así que para grabarnos en un par de bloques. Pregúntale, si podés, qué le pareció el programa. Dale. Seguro le encantó. Dice que Demo tiene que hablar menos. ¡Ah, perdón! ¡No! Dice que no se acorda porque se durmió el presidente. No sabe por qué fue un director de cine. Se arrepiente de todo eso al escuchar. Es lo que hay. Es todo lo que tengo para decir. No, vamos a llegar al Patreon. Nos olvidamos de la cuenta premium de Pixi. ¡No! ¡Mi Pixi Premium, no! Eso no se está... El Pixi no se manche. Creo que... Todo lo contrario. Creo que todo lo contrario en eso. Totalmente. Que no se termine más esta alegría. Yo entré a Pixi buscando arte. No era DeviantArt, señor. Era Pixi. Pixi para mí... Pixi para mí es como la inversa de Emergence. El manga de Shioel. Yo a Pixi entré buscando arte y encontré pornografía. A Emergence entré buscando pornografía y encontré arte. No, Pixi. Pixi es droga, boludo. Pixi es droga. Sí, está muy bien hecho. Nunca creí... Nunca creí que una página... De que solamente se trate de darle un corazón y un like a una puta imagen... Te envice... Mínimo cuatro horas. Pero mínimo. De un artista te lleva a otro. Y así. Sí. Y ves cada... Y yo he perdido cinco horas seguidas. Hacer recapitulaciones y decir cómo pasé de esto a esto. Claro. O sea, yo pasé de abrir una cuenta... Y al rato ya tenía más de dos mil imágenes guardadas. Pero al rato, sí. ¿Pero por qué? Yo me puse a ver las imágenes guardadas que tenía... Y como de la página ocho para atrás... Todas las imágenes que le había dado a like habían desaparecido. No. Cry. No, que me la ver. Qué lástima. Ni me acuerdo de los artistas, pero... Qué lástima. ¿Podemos decir que Instagram es un plagio o una copia barata de Pixie? Cerralo. ¿Qué está diciendo? Ni ahí. Me está sacando, boludo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? No. Es pasar imágenes. Bueno, pasas de un Instagram a otro. ¿Quién vota para que Demo se calla? Por eso Pixie ves mejor. ¿Quién vota a favor? Porque genera más engagement. Democracia ganó Cerralo. Pixie es lo más grande que hay, boludo. Está Perón, Videla, Hitra y Pixie. Así. Boquita y después Pixie. Hay algo más grande. Boquita, Carpincha y Pixie. La combinación más chota del mundo. Pero buenísimo. La verdad que hemos tenido un fin de semana muy divertido. Para hablar con respecto a la serie que nos toca hoy. En gran parte la vimos juntos porque era la única forma de verla. Abrazados y besándonos. Era la única forma para que yo la viera. Sí. A mí me chupamos así. Mariconié con esta serie porque no tenía ganas de verla. A vosotros lo tenían como la naranja mecánica. Atado a la silla y abrieron los ojos. No, ya vi esta mierda. Suéltame. No. ¿Vos me estás diciendo que a Ubojo hubo que abrirle los ojos? Y meterle tres tiros en la cabeza. Para olvidarlo. A ver, a que Ubojo sea Shaka vea el mundo con los ojos cerrados, no sé. No me hagan abrir los ojos. No me hagan explicar ese chiste. Bien. Como ya dijimos, la serie de la que vamos a hablar esta noche es H2O, Footprints in the Sun. Así que si les parece arrancamos con la técnica. No. No, ni en P. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es una adaptación de una novela visual, de un erogue más precisamente. Arrancó a emitirse en Japón en enero de 2008. Fue creada por Estudio Sex. Se-x. Ese invierno estuvo muy frío, ¿no? Sí, ese invierno estuvo muy frío. Estudio Sex nos ha dado algunas obras. La peor que la otra. Sí, no. Yo resalté acá un par. Sí, nombreslo. Sí. Da Capo en 2003. Por Dios. Chubra en 2010. Basta. Y si me pasó de 2003, Da Capo al 2010, Chubra. O sea, es que... No, para, para. Hay muchas más series en el medio, nada más que yo no encontré nada destacable. Y esto es lo más destacable que encontré. Yo abro a alguien por la duda. No, usted se lo diga. Dale. Skite y Nayo en 2012. La polémica Akunojana. ¿Akunojana? Akunojana. Sí, sí, sí. Una serie que a mí, personalmente, me interesó. No me animo a decir que me gustó. ¿De qué años? De 2013. No me pareció una mala serie. Pero sí chocaba. No sé si la vieron. Akunojana. Akunojana. Es una serie que está íntegramente hecha en rotoscopía. ¿Sabes qué no me figura acá? De hecho, parece que casi está actuada y con un filtro adelante. ¿Y cuál es lo debatible? O sea, ¿cuál fue el problema de esa serie? No, fue hace mucho tiempo. La rotoscopía. La rotoscopía le chocó a un montón de gente. Porque es cierto que se ve muy rara. Habría que hablar con respecto a eso en un programa. Porque más allá de que esté hecho con esa técnica de animación, hay que hacerla. No es moco de pavo. No, pero nadie le... Yo no le estoy restando mérito. No, no, no. Mérito. O sea, la gente siempre la bardea con esa. Siempre hacen rotoscopía. Son rebados. Siempre tiran ese argumento. Y yo digo, todo lo que vos quieras. Pero hay que hacerlo. No. Es fácil. El tema es que la rotoscopía que usaba... Se parece mucho a... Es casi una live action, digamos. Hubo ojo, pasó una captura en general. Sí, tengo que... Tuve que ver algunas cosas. Se parece casi a una live action. Y supongo que por eso es que a la mayoría de la gente le chocó. Siendo que el manga... El manga tiene el estilo... Sí, muy anime. Clásico, muy anime. Sí, muy, muy. O sea, vos ves el manga y es típico de un anime. En cambio, la versión animada, por lo que estoy viendo, no la vi en la serie, se ven muy raros los rostros. O sea, está muy... Por momentos muy deformes. Muy japoneses. No. No. Está muy raro. Está muy rarísimo y... No es fe. Le faltan sombras, capo. Le faltan sombras. No, tiene un sombreado. Pero es... Pero es... El sombreado este es un difuminado. Claro. No es un sombreado. Y eso ya es... Ahí ya... Es que hubo un auge de series así. Sobre todo en el mercado hentai hubo muchos. Anime de este estilo. Nunca vi un hentai en rotoscopia. Tenés toda mi atención. Para el capítulo 10, que vamos a hablar de hentai. Ok. Nice. Prometí a cosas que nunca vamos a... ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de un capítulo de hentai. El capítulo 10 del patrón. Puede haber. Puede haber un par de obras. Puede haber. Puede haber. Otra... Otro... Habiendo exvideos. Otro... Siga. Epa. Otros animes que ha hecho Estudios X. Diabolic Lovers en 2013. Una adaptación de un Otome Game. Y Mangaka Santo. Asistant-to. Asistant-santo. En 2014. La verdad es que muchas de estas no las conozco. Me tuve que basar en estadística de popularidad. Como para saber cuál meter. Y metí las que más o menos habían rankeado. Como para tratar de meterlo más representativo. A simple vista. Es un estudio que sacó mierda. Sí. Básicamente. Es increíble la cantidad. La cantidad de series ultra genéricas. Totalmente. Y que no le das ni un mango. Como la serie que vamos a hablar hoy. Pero no le das ni dos pesos le das. De hecho la única que rescato yo es a Kunohana. El resto... Va. No sé. Skite y Naioh. Me parece. No estoy seguro. Pero me suena que esa estaba buena. Estaba buena. Es un ova. Es un ova. No, no, no. Es que te indignan. Hay ovas. Pero hay una serie me parece. Ah. Ah, sí, 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 sí. Una serie de dos episodios. Estudios X es un estudio de animación fundado en 1988. 88 por la ex productora de JC Staff, Tomoko Kawasaki. Y además de los animes que acabamos de nombrar, también es conocido por varias colaboraciones con Estudio Phil. Estudio Phil no sé nada. Yo no me acuerdo en este momento que había hecho Estudio Phil. Mal, mal yo por no tenerlo acá a Manopla. Pero no es un mal estudio. Ha hecho cosas interesantes. Creo que este estudio hizo ese anime que ustedes están esperando de comedia. Que se va a estrenar la tercera temporada. Donde hay un trapito también. Me mataste. Comedias con trapitos, wow. Es como... La segunda y la tercera temporada de Ore Gairu están hechas por Estudio Phil. La primera no. La primera es... Uf. ¿Madhouse? No, no es Madhouse. No me acuerdo. La primera la había hecho otro estudio. Estuvo trabajando en la producción de... O sea, colaboró en cuestión de animación. En Ghost in the Shell es Stand Alone Complex. Él es 2002. Obviamente estuvo con este estudio que acá se denombra. Con la serie de Acapo. También con Trinity Blood. Trinity Blood, por Dios. Con otra serie llamada Karin. Que es de una chica vampiro. También comedia romántica un poco con Echi. No hay mucho que agregar tampoco. Sigamos. Como dato, Phil ha hecho entre otras cosas. Bueno, ya dijimos. Segunda y tercera temporada de Ore Gairu. Ha hecho Hinamatsuri. Dagashi Kashi. Un par de series Echi. Que a mí me gustan. Pero que me da un poco de pudor nombrar. Nombrala, nombrala si tenés. Son muy mierda. Pero a mí me encantan. Da cara a Boku a Echiga de Kinai. No sé qué. Una. Y la otra es una serie que sé que odian. Que es Kiss Exis. ¿Cuál? Kiss Exis. Kiss por Cis. Kiss X Cis. ¿No? Beso X y hermana. Exactamente. La FBI está ahí. Sabroseando. La gana de él. ¿Quién anda ahí? Otro gato. Mayo Chiki hizo también. Sabes cómo abre la puerta, ¿no? Pero bueno. Esto no es el podcast de Estudio Phil. Así que. Los creadores de esta serie. Pierda. Infame. Son. Keromakura. Skadi. Skadi. La verdad es que. Estuve buscando. De hecho. Keromakura. Ha hecho. Esto. Y otra. Novela visual. Y. Skadi. Ha hecho. Otras cosas. Pero. No encontré absolutamente. Nada destacable. Es que son todos de la misma onda. Son todas novelas visuales. Todas comedias románticas. Escolares. Aerogames. Todo aparece al mismo lado. Sí, sí, sí. La verdad. No hay mucho que destacar primero. Porque no es un mercado que llegue tanto acá. Segundo. Es un mercado que nos chupamos. Nos importa un bledo. No necesariamente. Ya voy a decir. Lo que te dije el otro día. Vos me pediste un ejemplo. Vos me pediste. Después de la conclusión. Yo voy a decir lo que te dije el otro día. Vos me pediste. Vos esperá. Vos esperá. Vos esperá. Vos esperá. Vos me pediste un buen ejemplo. De. Un anime. Que haya sido adaptado. Lo vamos a hablar. Lo vamos a hablar. Que sos un cochino. Está bien. Está bien. Te dije que lo iba a hablar después. Está bien. Está bien. Sigo. Como director. Podrán abandonar. Uy. Si. Si no me pongo en ese plan. Seguimos dando vuelta. Puedes no hacer ese ruido al aire. Hijo de puta. No. Por favor. Eh. Como dirás. El director es Hideki Tachibana. Eh. Y. Un. Un director que. Tampoco ha hecho. O sea. Ha laburado mucho. Pero tampoco. No lo hizo nadie. Está serio. No conoce nadie. Claro. No. Pero para. Elijimos una serie. Elijí. Yo mejor dicho. Elijí una serie. Que no lo hizo nadie. No lo conoce. Ni su abuela. Exacto. Simplemente. Vino y hizo. Listo. Apareció. Director. Director de series. Como. Higurashi. Nonaku. Koronikira. Que es. La serie de obras. Fanserviceros. De Higurashi. Eh. Buso. Sojo. Maquiavelis. Que. No tiene mucho. Eh. Dirigió algunos episodios. De Fate Apocrypha. Que quizás sea. Lo más destacado que tiene. Y. Dirigía. O está dirigiendo. En realidad. Tercera temporada. Dungeon. Nideai. O. Moteru. No. Va. Machigate. Iru. Daroka. Que es la. Uy. Le ha diste una CV a nuestro oyente. Es la serie. Danmachi. Esa. Danmachi. No me acordaba. El nombre. Porque no la veo. No me interesa. Bueno. Va a dirigir. O está dirigiendo. La tercera temporada. Danmachi. En lo que es la composición de la serie. Y esto sí. Me parece. Ojo. Que dirigió el primer opening de. Jakua Noyana. No cualquiera. No cualquiera. Es un muy buen opening. En la composición de la serie. Está. Yuki Hanada. O. Yuki Hanada. Que acá sí. Este sí. Es un tipo que. Ha laburado. En la composición de un montón de series. Excelentes. Este sí. Excelentes. Excelentes. Tampoco lo saqué. No. Sí. Sí. Escuchame. A ver. Te escuché. El flaco laburó en un montón de lados. ¿No es cierto? Yo nombro acá. Las más destacadas. Nada más. Hizo. Chunibyo. De Mokoi Gashitai. Y todas sus secuelas. Que aunque sus escuelas. No están a la altura de la primera temporada. Están. ¿Qué es? ¿Qué es? Chunibyo. Es una serie. De. Sobre. Cortito. 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 Sobre una pendeja. Que tiene. Chunibyo. Y. Un flaco. Que tenía. Chunibyo. Pero. Ahora. No lo tiene más. Y es una comedia romántica. Que está. Wow. Es. A ver. Está muy bien. Desde el punto de vista de la acción. Usted. Se preguntará. ¿Qué acción puede haber en una comedia romántica escolar? Hay mucha acción. Hay mucha acción. La flaca tiene como delirios. Y los delirios están muy bien animados. Es un anime de Kyoani. Ah. Es muy lindo. Que tiene. La piba con el parchecito. Sí. Ah. Habías empezado por ahí. Ah. Bueno. O sea. Yo te digo. Que la siguiente serie que vas a nombrar. Que se llama Majo Romantic. Es la de la. La mate. La de la mate de robot. Sí. Eso es horrible. Laburó. Laburó en la. Laburó en la composición de Majo Romantic. En 2002. Junto con. Hiroyuki Yamaga. Hiroyuki Yamaga. Es. El director. Uno. No. El fundador. Uno de los fundadores. Sí. No es. El menos conocido. Pero sí. Es. El del medio. Digamos. O sea. Es uno de los. Fundadores de Gainax. Que. Quedaron. Completamente opacado. Por. Por. Por Ano. Qué feo. Opacado por el año. Ay no. En 2011. En 2011. Trabajó. Y lo dijo. Sí. Y lo dije. En 2011. Trabajó en. Nichijou. Que es. Esto va a estar. En la descripción del video. No se preocupen por los nombres. Del podcast. Trabajó en Nichijou. Que es una serie excelente. Trabajó en. Stainsgate. Y el tristísimo. Stainsgate 0. En 2013. Hizo. Kyokai no Kanata. Otra serie que es excelente. Hibiki no Enforium. En 2015. Y Sorayori. Motoi Bayou. En 2018. De esta última serie. También hizo el guión. Y. En lo que a música respecta. Y ya para cerrar un poco la técnica. Encontramos a. Junpei Fujita. De. El grupo de compositores. Element Garden. Autor. Acreditado. En. La música. De otras series. Como. White Album. La primera. No la segunda. De 2009. Que tiene una banda de sonido preciosa. Sinfongear. De 2012. Y posteriores. Bang Dream. Muchas series musicales. Sí. También de. Susumisa Haruki. Sinki Sancho. Este. No la tenías a esa. Esa me la pasé. No. Estoy mal ahí. Sinfongear. No es una serie musical. Pero sí es una serie que. Cuya música es famosa. Y eso es. La técnica. Así que. Si les parece. Nos vimos en el tercer capítulo. Me olvidé de hacer. Me olvidé de hacer la transición. Y ahora está. El trapito. Coso de imágenes. Así que ya fue. Y ahora sí. Pasamos a hablar de. H2O. Footprints. In the sun. ¿Qué tienen para decirme? ¿Cómo lo conocieron? Como así arrancamos. Como arrancamos con la edad de ese. ¿Cómo llegó a sus manos esta serie? Estaba una noche. En el Discord. Y me dijeron. Y yo dije. Che. ¿Qué vemos después? Veamos. Veamos a H2O. Ese fue esta voz. Así llegó a mi vida. H2O. No, no, no. Estaba ahí. Hijo, boludo. Lo tuyo. ¿Por qué tan horrible? Yo nunca quise ver esto. Ay, Dios. Pobo. Pobo. Yo no sabía que existía. A ver. Yo cómo la conocí. Empezando mi época de ver anime. Cuando. Técnicamente veía anime por YouTube. Porque no sabía que existían páginas. Así de triste. Un día descubro las páginas. Y se me da por buscar algo. Un género que nunca en la puta vida quería buscar. Que era romance. Técnicamente la portada medio que me llamó la atención y le di mecha. No me acuerdo qué año fue. La verdad. Y me lo terminé de ver todo. Creo que estaban como cuando me lo puse a ver faltaban tres capítulos para que terminara. Me lo terminé de ver todo y lo único que me acuerdo es que cuando la terminé de ver lo primero que dije fue. Qué buena forma de desperdiciar el tiempo. Lástima que no tengo un DeLorean para pegarme un viaje y darme tres tiros. No está tan mal. Estás malísima, boluda. No está tan mal. Para una telenovela del 13 a la tarde. Pero si querés perder el tiempo tenés un montón de cosas mejores. ¿Y vos, KM? Bueno. Lo mío es fácil y sencillo. Yo iba, en realidad no iba, sino que yo hacía reuniones allá por el 2008, 2010. Con respecto a la gente que le gustaba el anime. Nos juntábamos en una plaza, nos compartíamos series y todo esto. Bueno. Una vuelta había caído un flaco aprovechando todo este auge de las juntadas a vender dichas series. En su mochila traía todo, dividía en sobra, ¿viste? Una imprenta de ciber que te habrá salido 50 centavos en su momento a color. Pero ese color que vos decís, Dios mío. Ponele más gente, hijo de puta. O sea, y... Bueno, yo estaba así mirando a ver qué tenía. Me llamó mucho la atención de que cuando agarré una de las bolsitas de esas, tenía mucha tierra. Pero mucha tierra. O sea, y yo, bueno, ¿cuánto está? Siete pesos. Estamos hablando de 2010. Siete pesos era algo. Era algo. Dos gaseosas te compraba. Con mucho. Hicimos que estoy hablando de dos litros y medio. Y... Bueno, va. Me lo compro. Lo llevo. Y... Es muy gracioso porque esta serie me lo he fumado en una semana. Cuando iba a la secundaria. Y yo, mientras la veía, yo decía... Sí... Es una serie más, ¿viste? Para verla. Total, en ese tiempo no tenía tanto el gusto totalmente tan definido como lo tengo ahora. Ahora soy... Uno crece y se pone más insoportable con respecto a las series. Viejo carcamán. Y yo lo que la empiezo a ver... Y... Ah, está bien. Es para pasar el rato. Hasta que llega cierta parte de la serie que hizo que me gustara. Y por eso yo la recomendé. Yo la recordaba, que me gustaba. Y... Che, vamos a ver esta. O sea, más allá del tema que toca alrededor, tiene algo para... Para hablar. ¿Cuándo la empecé? Dije, ay, ¿dónde me metí? ¿Dónde me metí? No solamente es una serie que tiene un montón de cliché. Un montón de cosas que hoy en día yo odio. Sino que puede haber sido una serie que puede haber durado como muchos cuatro capítulos. Tipo va. En cuestión de argumentos. Después esto lo vamos a debatir más durante el capítulo. Pero para mí... Fue 12 capítulos solamente para promocionar el juego y las novelas. Pero más allá de eso, yo la sentí muy... Ah, es tan estiradísima. La sentí más estirada que los rellenos de Naruto. Sí, violenta. Es un... No sé, yo no la sentí tan estirada. Está estiradísima, boludo. Podés ver el primer capítulo y los dos últimos y no te perdés absolutamente nada. Sí, es cierto. Hay un montón de cosas innecesarias en el mail. Ah, ¿viste cómo cambiaste de opinión? Le pones la ortografía. Tienes que tratar de ser el señor Demó. Bien. Voy a proceder a leer el argumento. La historia de Hechozo gira en torno a Takuma Hirose, un estudiante ciego cuya causa de su ceguera es indeterminada. Después de que su madre muriera inesperadamente, esto le dejó una profunda cicatriz emocional, lo que le hizo sentirse muy solo y reservado. Vamos, síndrome de estrés postraumático. Debido a esto, Takuma y su tío se mudan a un pueblo rural, esto no es tan así, y Takuma se matricula en la escuela secundaria de ese lugar. En su nueva escuela conoce a varias chicas, aunque tres de las cuales conoce más a nadie. No sé, esto está escrito. Esto está escrito de esta manera, no sé. A ver la producción si se ponen un poquito las pilas. Esas son la firme y obstinada Hayami Kojinata, la amable y complaciente Hinata Kagura, y la alegre y misteriosa Otoha. Como Takuma interactúa, a medida que Takuma interactúa con estas chicas, su condición médica gradualmente comienza a sanar y se recupera completamente. Yo no entiendo dónde encaja la parte de gradual en la recuperación de Takuma. Porque en el primer episodio está ciego. Se vio una serie que no sabemos si la... El que escribió esto no vio la serie, claramente. En el primer episodio está ciego, y en el segundo ya no, muchachos. ¿Cómo? Ese Google traductor se puede ver. A ver si la producción se pone un poquito las pilas para la próxima. Las polas. Vamos, las polas, por Dios. Bueno, dicho esto, ya tienen una idea de qué se trata la serie. Takuma llega al pueblo, está ciego en el primer capítulo, conoce chicas, un estereotipo. El argumento tiene bien esta serie mía. Un estereotipo onesan, y el segundo capítulo ya no está ciego. Y puede ver perfectamente por qué. Lo tuyo es. Friendship. Friendship is magic. Bueno. Acá, de los tres, una persona no lo conocía, así que cuéntame sus impresiones. Bien, mis primeras impresiones sobre la serie fueron que mis dos compañeros del podcast eran unos exagerados de mierda. Porque me la vendieron muy mal, me dijeron que era una cagada, que era muy mala. Y la verdad es que no empieza mal. ¿Mala, boludo? Yo ya voy a contradecirte, eran unas cositas nada más. Vos sí. Cuando la serie arranca, me hizo acordar mucho, o sea, Takuma llega a la escuela. Hola. Dicen, hola, hola, soy Takuma, vengo a flotar. Y se encuentra... Y se encuentra con esta piba cojinata, a la que todo el mundo bulinea por alguna razón, ¿no es cierto? Y eso me recordó mucho a Another. Y no sé si fue una reminiscencia de eso, o fue que realmente estaba bien presentado. Hay una escena al principio donde a cojinata la están cagando atrompada dos chabones, tipo ultra violentamente. A lo que voy es que al principio me dio ganas, me dio muchas ganas de saber qué carajo estaba pasando en ese pueblo, como para que caguen atrompada a una pendeja e incluso la profesora mire hacia otro lado y a todo el mundo le parezca lo más normal del mundo. Progresa a obtenerse. Los primeros minutos, no, al minuto que empieza el primer capítulo, ves a alguien que está hablando, lluvia, un campo, y una piba siendo maltratada por dos chabones. Sí, pero, o sea, no es maltratada, la tienen en el piso o la bardea, no. Vos ves que hay una piña que le clavan y vos ves los nuellos a la cara. Y vos ves, frame por frame, cómo se le dobla la cara mal. Pero... Como le deslocan. Sí, y vos decís, fuá, así arranca esta serie. Digamos que para engancharte te engancha. Los primeros minutos te engancha. Engancha, vos decís, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué podemos decir? Empieza a tranca. Tranca a nivel lento. Lento. Son mil. Empieza a tranca. Malas piñeas. No, no, en la serie. O sea, ya arranca con eso. Después, bueno, entra en un opening. Para mí es un opening muy lindo. A pesar de que si le sacás la chica que canta, que ahora no me acuerdo quién era la que hizo el opening, y escuchar la versión instrumental, es un hermoso tema. Lo que sí hemos, mientras veíamos la serie, era algo muy gracioso. Porque nosotros lo estábamos viendo a través de las plataformas súper legales. Obviamente, como todo lo que... Guiño, guiño. Guiño, guiño. Técnicamente la plataforma por la cual lo vimos se va a hacer legal. ¿En un tiempo? Sí, en razón. Y... Algo que nos dio gracia, o a mí, y a Bojo, era que avanzaba capítulo y cambiaban de fansub. Cambiaba mal. ¿Por qué cambiaban de fansub? Nadie quería agarrar esta serie. Era como algo... Sí, sí, sí. Era muy llamativo eso. Era muy... De la nada, tenías los subtítulos a colores, después colores planos, después... Tenías sombra. Un subtítulo que te ocupaba de media pantalla, güey. Sí, sí, sí. Las notas, boludo. Las notas. Las notas cubrían la mitad del capítulo. La mitad del coso, la imagen cubría. Claro. No, sí. Y es todo... Es todo muy gracioso. Muy bizarro. Muy raro. O sea, es una vertencia para aquellos que no conocen la serie. O sea, obviamente, como siempre, y ya lo saben, y seguro que ya vieron el comienzo del programa, siempre vamos a hablar con spoiler. Capaz, este... Le salvamos... Le salvamos cuatro horas de su vida para no ver esta serie. Si quieren ver, véanla. Pero... Vean el primer capítulo, los dos últimos. Pero quiero que vean. El primer capítulo, recomiendo no verlas con... Con gente. No estén solos, porque el primer capítulo da un nivel de cringe. Ay, Dios. Pero vergüenza... Ay, Dios. O sea, si hay algo que odian... Yo hablo por mí, ¿no? Dentro de la gente, entre comillas, millennials. Es el humor tipo verde, tipo hormiado por Cell. Y lo que tenía este tipo... El primer capítulo tenía ese tipo de humor medio verde. Y es tan chote. Ay, no. El humor de Echi, boludo. Ay, sí. Eso. Bueno, yo quería poner un contexto para la gente que no estén relacionada. Para la gente que sí, ¿sabes? El humor Echi ultra barato, ultra chotísimo. Y es... Igual baja muchísimo el nivel de Echi en el segundo capítulo. Yo creo que hasta la mitad de la C. No, no. ¿Te hago acordar ese capítulo alternativo? No, bueno, no. Dejando de lado ese capítulo alternativo que es... No me alejé de lado. Está real pedo. Pero en líneas generales, la serie no tiene ese humor Echi a lo tulobru. ¿Me entendés? O sea, el chabón nos está cayendo en las entrepiernas de las minas en todos los episodios. A eso voy. No, obviamente que no. Pero sí está en el primer capítulo que empieza... O sea, era que vos ves a un chico ciego y empiezas a acosar chicas. De la nada. Bien gratuito. Y vos decías, ciego, pero no boludo. Para reconocer a las mujeres, en lugar de tocarle la cara, le toca las tetas, ¿no? Por ejemplo. Porque, obviamente, todas las mujeres son reconocibles por el tacto de sus bustos. Claramente. Obviamente. ¿Qué? ¿Lo podés vos? No, no. La verdad que no. Si la veo de atrás, capaz. Pero... De frente, no. Hay un chiste muy barato cuando está con el bastoncito y le mete el bastoncito en el horto a la mina que se cayó en el piso. Y es como, no. Dale. Sí, es muy choto. Porque este tipo de humor... O sea, yo creo que la serie, en el momento cuando quiere hacer humor, no le sale. En el momento que quiere dar un poco de comedia, no rinde en ningún momento. En ningún momento te reí. No te caes para dar a la serie. O sea, en ese sentido, en cuestión comedia, no. No funciona. Nunca funcionó. Es más, o sea, el protagonista este, que se hace el ciego, como digo yo, tiene la voz más infumable de todos los animes que he visto en mi vida. O sea, no la recordaba tan horrible esa voz. Tiene una voz... Tiene una voz que decís... Ay, ¿por qué no te molestes? Es rarísimo. Es... Es... Ay. A mí no me pareció molesta. Las voces no me parecieron molestas. A mí me gustó... A mí me gustó nada que ver. A mí... Yo odié... Ahí está. La inconsistencia que tenía con la voz. Porque el primer capítulo era una voz muy de mina. Y ya para la mitad iba de vuelta a ser como una voz de hombre, entre comillas. Pero allá al final estaba tirando de vuelta a voz de mina. Y fue como... Decidiste, flaca. Claro. Bueno, recordemos que es una práctica muy común en el anime que los personajes jóvenes y adolescentes sean interpretados por actrices de voz. Voces masculinas, ¿eh? Sí, sí. Sí, estamos hablando de voces masculinas. Shinji, por ejemplo, lo hace una mina. Takuma lo hace una mina también. Goku, Naruto, Luffy. Ah, esas son mujeres también. Sí, sí, sí. Sí, no, pero mi problema no es que la voz la haga una mina. Sino que la misma mina no pueda mantener la voz. No, no. El tono de voz que manejabas. Así es lo que decía. Por el momento era... Se sabía que era una mina. Después sobreactuaba el tono de voz masculino. Y después ya al final era un desastre. Pero sí, en cuestión... Habrá tenido algún problema de dirección o... O no sé, una peste o algo. El problema fue que tuvo esta serie. También debe ser una mancha muy grande en su currículum. De ver el currículum y dice... Oh, acá la caí. Con razón no es algo más. Los diseños de personaje no solamente son bastante genéricos. Sino que también tienen esos ojos derretidos. Son típicos de la época. Tiene fecha de vencimiento esos diseños. O sea, son esos diseños que vos entrabas al Fotoloy y lo veías en todo lado. Pero en todo lado lo veías. Vos veías, no sé... Otaku 3000. Vos veías esos diseños y decís... Esto ya es viejo hasta para la época. Mal. Ya era... Es un diseño que... Primero... Anoté mi camión, este está horrible. Ah, sí. Esas cabezas no se condizan con esos cuerpos. No hay armonía. No hay armonía con el tipo de... Dibujaban muy bien las cabezas. Pero muy bien. A nivel de... A nivel de dar detalle a los ojos, al pelo, viste. Son muchas rayas. Después cuando tenían que dibujar el cuerpo decían... Ay, Dios. ¿Qué pasó? No pueden dibujar de esa manera. No pueden animar tampoco de esa manera. Porque esta serie... Si es una de las cosas que mejor brillan es la cuestión de cómo está animado. Está todo mal dibujado. Está todo mal animado. Por el momento... Las proporciones de cada personaje que tienen que medir... Más o menos iguales. No miden. No miden. No tienen una dimensión en la que vos decís... Sí, está al lado. No. Vos sentís que está flotando. Vos en imagen sobrepuesta sobre la otra. Y es como que... Ay, qué errores. Pero mal. Es como que... Y sobre todo, mientras la veíamos... Se nota cuáles son los capítulos donde están recontra bien animados. Que es el primero. Y luego... El primero que está bien animado pasa al décimo. Y vos decís... ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con el 2 y el 9? O sea, entre el 2 y el 9. ¿Qué pasó con todo ese proceso que estaba tan mal animado? De hecho, hasta yo que soy una persona que... De arte, perspectiva, proporciones y esas cosas... No entiende un carajo. Hasta yo me di cuenta que... Che, esa mano no debería ser tan chica, por ejemplo. O el brazo no tendría que ser tan largo. Exacto. O la cintura no tendría que ser tan chiquita tampoco. O sea... O el cuerpo entero no tendría que ser tan chiquito para tremenda cabeza. Es mal, boludo. No, es... Desastre. Sí, sé que estamos tirando bastante punto para abajo para las series, pero... Pero sí, afortunadamente te deja esa impresión. ¿Qué es lo que tiene bueno? Tiene muy pocas cosas que son buenas e interesantes. Primero y principal, y esto viene de mí más que nada, es el soundtrack. Está bastante bien. El OST de la serie va acorde a los sucesos que se van viendo. Están tan bien manejados. O sea, la música está dentro de todo bien porque es una comedia romántica. No necesitas una gran exploración musical, pero necesitas que queden bien con respecto a las escenas. Bueno. Hubo dos escenas que quedó muy mal colgada la música, pero no era el soundtrack de la serie, sino eran temas de las chicas que hacen el opening y el ending. Que metieron ahí muy de prepo a la serie para cautivar un poco al espectador, para que le lleguen las escenas y... La escena no estaba pasando absolutamente nada. Y la escena fue... Me estoy tragando... Es como que te bajaste cinco alfajores de maicena y no tenés agua. Nada. No tenés líquido. Ni un mate cocido. Nada. Nada. Es como... Yo también recuerdo haber tenido esa sensación, como que las insert songs estaban ahí porque el contrato dice que teníamos que meter dos insert songs y había que meterlas en algún lado. Pero sobre el OST, sí es cierto que... Sí me pareció que era muy funcional a las escenas, pero cuando... Escuchándolo, digo, acá agarraron el OST del aviso al Nobel y lo metieron en el anime. O sea, me sonó... O sea, si bien funcionaba, me sonó barato. O sea, sonaba como un OST, no de un anime, sino de un aviso al Nobel. Claro. O sea, súper genérico. Un radio, teatro. ¿Cómo te dicen CD drama? Ni siquiera. Del aviso al Nobel. O sea, es esa música que es funcional, hipergenérica, hecha con dos mangos. Sí, no, no esperes el gran... No, no esperes el gran laburo tampoco. No esperes un Yoko Kano, ni en peso. No, obviamente. Pero, pero para lo que ofrece la serie está bastante bien, el soundtrack. O sea, de varios temas que yo escuché, capaz, no se sabe, no explota mucho, no se aprovecha viendo la serie, que primero audio no ayuda, porque no lo pueden conseguir en 4K, y tampoco, no nos interesa conseguirlo en esta calidad. Pero, capaz, tanto, tanto, tanta mala leche que tiene la serie, cuestión de animación, voces, dirección, y todo eso, o que lo único que brille sea el soundtrack, y vos decís, ah, algo está pasando acá. Es como, ah, tiene un ejemplo, para algunos lo entenderán, y otros no, pero es como el ejemplo de, el soundtrack, bueno, el CD que sacaron de Godzilla, de la película ya en el 99, o 98 era, de Estados Unidos, que el soundtrack brilló más, porque tenía Jamiro Kuai, Rage Again, todo eso, que, que la misma película. La película fue una cagada, y el soundtrack fue muy amado, una cosa así, muy raro. Y son esas cosas que llaman mucha atención. Y con esto me pasó. Bien, eh, bien, quiero avanzar un poquito sobre, sobre la serie en sí, porque, o sobre la trama, digamos, aunque tampoco que, no hay mucho que decir, la serie, o sea, Takuma se muda a este pueblito, donde pasan cosas raras, está esta chica Otoja, que aparece y desaparece, y que en teoría es un espíritu del viento, según cuenta ella, y bueno, y el pibe se va enamorando, primero de la bulineada, después de la Onesan, de, eh, Kaura, o Hinata. No. No, en ningún momento no. En ningún momento no. es verdad, en ningún momento no. Ella como que lo intenta, forzar su amor sobre él, pero al final no resulta. Sí, forzar un amor, porque la están forzando. Sí. Sí. Tiene esto de los mandatos familiares, ¿no? Contarlo todo. Hay muchos temas para tocar, porque toca, toca, el tema del bullying, eso, el primer, lo principal toca, pero así muy violento, o sea, como dijimos, los primeros minutos están golpeando a la piba, después, durante toda la serie, la chica. Pero el bullying no es por parte de los pendejitos, sino que por todo lado. Por parte del pueblo. Todo el pueblo con una piba. Es todo el pueblo contra una piba. Y luego es... En teoría, los padres de la familia cojinata, los padres de Hayami, eran como los amos y señores del pueblo, hasta que en un momento el pueblo se rebeló contra ellos y en modo turba iracunda fueron a quemarle la casa a los cojinata, de donde se entiende que el... aunque nunca lo explican, que los padres de cojinata murieron en el incendio. Sí. Porque cojinata está sola y vive en dos tranvías abandonados en el medio del bosque. En realidad es algo muy raro, porque con la escena cuando me prendieron un fuego a la casa, vos ves a la chica esta, a Hayami, que está en medio mirando el incendio, pero a la detrás de ella hay dos adultos. Están los padres. Sí, sí, sí. Como que pidiendo perdón, algo así, a la gente del pueblo. Sí, de rodillas y llorando. Y después no ven más a nadie. O sea, durante la serie, a Hayami no tiene padre, no tiene familia, nada. O sea, es una niña ahí viviendo en dos vagones. Es la definición de linchera. Sí, no sé dónde saca la plata para comer y todo eso. Sí, totalmente. Capaz que Ansu le enseñó. Pero bueno, los que, en teoría, viste, los que instigaron, digamos, esta revuelta contra la familia más poderosa del pueblo, fue el abuelo de Hinata, que es la familia Kagura. Entonces, bueno, como que hubo un derrocamiento ahí, y los Kagura se quedaron como la familia, la nueva familia más poderosa del pueblo. Sí, pero tampoco es que la familia de Hayami era la familia más poderosa. Eran doctores del pueblo y decían, danos plata, si no, no les cobramos una mierda. No, pero en la serie se da a entender que eran como los que cortaban el bacalao en el pueblo. Pero precisamente porque eran doctores. Eran los únicos doctores del pueblo. Eran los únicos médicos, nada más. Por eso en cada muerte que pasaba o sucesos trágicos, los relacionaban con ellos. Indirectamente. Directamente. Indirectamente cada... ¿Se moría una persona o pasaba un accidente? Ah, es culpa de ellos. Así, de golpe. Sí, no, yo lo entendí para otro lado. Porque incluso, viste que se dice que los cojinata, los cojinata habían arreglado un matrimonio con los Hirose, o sea, con los padres del protagonista, y la madre del protagonista estaba acosando a la madre de Hirose, porque en teoría ella era la que se tenía que casar con el padre y no ella, digamos. De ahí yo entiendo que era como una especie de familia influyente o qué sé yo. No. ¿Acordate de la pentejita esta de la cola? Yui, sí. No, de Yui. Pero no estoy diciendo que no hayan sido médicos. Estoy diciendo que además de ser médicos, eran la familia más influyente del pueblo. Técnicamente sí, porque como eran los únicos médicos y como técnicamente todo el pueblo necesitaba... Ponele. Sí. Dependían sí o sí de los médicos para sobrevivir. Eran como los más influyentes. Onda, desgraciadamente sí, pero no es como que era una gran familia que vino de un lineaje... Exacto. Digo. Digo. No, los que sí eran como una familia importante eran los Hirose, ¿no es cierto? Y es justamente por eso que el abuelo de Hinata quiere que Hinata se lo levante a Takuma, a nuestro protagonista, porque es de una familia importante, cosa que para mí no tiene sentido porque... O sea, en ningún momento se habla de por qué la familia de Hirose es importante. En ningún momento se toca ese tema. No, simplemente lo es. Solamente... Lo es importante y punto. Chau. Y la piba esta, Hinata, tiene que tener... Tiene que casarse con este flaco y tener familia y ser los próximos reyes del pueblo. Claro. Bueno, re pirata. Algo súper turbio con respecto a Hinata es que... Hinata no se llama Hinata. Ellas eran dos hermanas, Hotaru la mayor y Hinata la menor. Hotaru muere ahogada de pequeña, entonces el abuelo en toda la turbiedad la agarra y le dice, ¿Sabes qué, Hotaru? La que murió es Hotaru, porque vos le dice, vos a partir de hoy sos Hinata y vas a vivir la vida de tu hermana. Porque tu hermana siempre fue una buena imagen comparada. Tu hermana... Ella tenía buena relación con lo que él manejaba el viejo. O sea, el viejo manejaba, no sé, relaciones con contadores, abogados y cosas así. Y la gente dice, ah, mirá, tenés esta chiquita, qué simpática, qué la otra. Y en cambio, la que quedó viva, siempre se la pasaba dibujando, era muy tímida, no tenía, no se sabía, ¿cómo así? Comportar en sociedad. Claro, ¿viste? Y era como que siempre era la oveja negra de la familia. Y cuando se murió la otra, era como, vos vas a hacer esta. Y no me importa si te gusta el arte. Me importa. Me gusta el arte. Quieres ser pan relleno, querés cortar calle. Oye, vos vas a trabajar por Telefónica. Bueno, algo súper turbio de eso, es que, como la historia oficial, es que, la que murió es Ginata, el abuelo mantiene, en la casa, la habitación de Ginata, tal cual estaba, que en realidad es su propia habitación. O sea, ella en su casa, ve su propia habitación, como si fuese la habitación, de una persona muerta. Aparte de, tener que andar caminando por el pueblo, y escuchando, ah, menos mal que la que se murió, fue Jotaru, porque Ginata era una buena piba, pero Jotaru era medio, era dispensable. Es que, literalmente, así como lo escuchan, está escrito textualmente. Así se dice. O sea, la mina está caminando, pasa a un vecino, y dice, menos mal que se murió la otra. Menos mal que se murió la, menos mal que se murió la inútil. Sí. Eso es re turbina, re turbina. Y vos decís, pero al lado, viste, da, re denso, se me arregla tuya, te lo tiras. Pero aparte, no ves que la hermana, suponete que, creemos todo en la historia real, ¿no? No ves que la hermana está pasando, caminando por ahí, ¿no crees que a lo mejor, se puede llegar a sentir mal, porque vos digas algo así? No, les chupa un huevo. No, 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 un pueblo de mierda. Sí, un pueblo de mierda, porque primero maltratan a una chica, así, bien gratuito, por los padres de una chica que, ¿cuánto tenía? Cinco, seis años, como mucho, cuando los padres hacían esas cagadas, viste, y toda esa carga fue contra ella, y es todo un aguante después, todo, o sea, tiene un trauma, una desconfianza de la pobre, y cuando la trata bien, viste, ataca por ese lado, es cuestión de, de supervivencia, viste, reaccionan como está acostumbrado, y entonces, este chico, Takuma, si quiere suena con ella, pero ¿por qué es tan distante, nena? Subite, me vioturé. O sea, lo siento, pero me tengo que alejar, esta noche, vas a viajar en mi car, sí, vamos a brillar, mi amor, así, total, y, igual, igual, en la serie, girarse con esta piba, la, la Yami, empiezan a tener una relación, que todo el mundo empieza a decir, ¿qué está con la basura esta? ¿Por qué está con esta piba, que es una mierda de ser humano? Teniendo en cuenta, que casi todo el pueblo, era una cagada, o sea, hay escenas, donde, los compañeros, la están maltratando, y la profesora dice, otra vez, vos haciendo quilombo, ay, Dios mío, no aprendes más, dale, sos la autoridad del aula, o literalmente, en un momento dice, ¿sabe qué? Anda, vamos al patio, y el prota dice, che, profesora, no tenés que detenerlo, y la profesora se hace, la ripelotuda, bueno, porque no vio nada, que encoge los hombros, viste, como, y, corre todos los días, me chupa un huevo, a ese nivel. Tapa una pitusa hoy, ¿no? Igual, lo único, explícitamente malo, y en realidad, a fin de cuentas, lo único que te cuentan, que hizo la familia cojinata, es, no ir a, a atender, al abuelo de Yui, nuestra loli, nuestra, la, nuestra, mi loli, la loli del, del cast, ¿no es cierto? O sea, Yui es, por lo menos, para mí, Yui es la única, el único personaje, que entiendo, que tenga algún tipo de, resentimiento, por cojinata, porque claro, el abuelo se estaba muriendo, y los padres de cojinata, no quisieron atenderlo, porque, no maestro, si querés que te atienda, me tenés que pagar, ¿dónde está tu obra social, papi? ¿Cómo que no tenés OCDE? Oh. Y el abuelo, murió por eso, entonces, Yui, culpa de la muerte de su abuelo, a, a Hayami, y a toda su familia. Es, es el, es el único personaje, que entiendo, que le tenga resentimiento, a, a, a los cojinata. Pero después, el resto, es como re gratuito, porque, en ningún momento, se muestra, o sea, relacionado en cualquier, cualquier, momento, o sea, que, o sea, alguien le pasó algo, o murió por algo, eran como que, indirectamente, lo relacionaban con la familia. Claro, no chupó otro huevo, si era otra causa. Ellos tuvieron la culpa, una cosa así. Se me perdió el perro, fue culpa de los cojinata. Obvio, seguro se lo comieron. Sí. Mata, bebé. Me vino el mismo juguete repetido en el kinder, fueron los cojinata. Aparte, en varias, en varias partes de la serie aparece la casa quemada de los cojinata, y no solamente que era una casa común, tirando a chica, sino que además estaba en el medio del bosque, eso me pareció re raro. Re cheto. Oye, ¿quién no? Además, con el pueblo de mierda que tenés, más lejos mejor todavía. Sí, la verdad. Perdón por estar insultando cada rato, pero la verdad que esta serie te demuestra lo desagradable que es el boca en boca. Eso del teléfono descompuesto, toda esa estupidez, los puteríos de pueblo, o sea, eso es lo que dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Que, el dicho más tonto, aciertan bien el argumento de esta serie. O sea, vos ves un montón de sucesos y vos decís, che, loco, ni siquiera en la ciudad veo gente tan desagradable como esta. Paren un poco, flojan un poco de empatía, no, no importa otra cosa. Bueno, y el muchacho este, Takuma, empieza a relacionarse no solamente con Hayami, sino que también se empieza a relacionar con otras chicas que a la larga se empiezan a fijar en Hayami que no es tal como se la han pintado el resto del pueblo, como una chica mala que trae la mala suerte, que trae dolor, que trae miseria, y toda esa estupidez. Sino que, con, es una mina buena, dulce, un poco torpe, un poco descuidada, y cosas que no sabe, y con respecto a la tecnología no sabe nada, porque hay un capítulo donde está ella, después de que le incendiaron, y incendiaron su casa, su único lugar donde fue a parar, este, que ha seguido. Perdón, cuando decimos, perdón, cuando decimos le incendiaron su casa nos referimos a los dos tranvías abandonados. Sí, y Hayami, este, se queda con la casa de Hirose, el pibe este con su tío, y hay un capítulo donde su tío se va a una junta, y entonces, él empieza, entre los dos empieza a limpiar la casa, y ella ve a una aspiradora y no sabe cómo funciona, y le enseña, y ella se ofende un poco, porque la hace ver como una estúpida, igual que una lavarropa y todo eso. Digamos que es un lindo recurso, debo crecerlo, porque es como que humaniza un poco el personaje, pero después todo se va a la mierda, que el tipo tiene flashes así con respecto a la muerte de su mamá, de que se había suicidado en la vía del tren, entonces relaciona la muerte de su madre con Hayami, porque flashea que Hayami la agarra a la madre, llevándola para que se suicide. Pero, ¿por qué pasaba eso? Claro. Porque te faltó un dato re importante ahí. Sí, sí, antes de eso, antes de eso había pasado que, bueno, al final, Takuma, como ya dijimos, se termina quedando con Hayami por sobre Hotaru o Hinata, y en un momento el abuelo, que es como el gran malo en todo este kilopo, aparece de la nada, aparece de la nada, aparece caminando, los ve a los dos juntos y es como que te da a entender de que el abuelo reflexiona sobre todo lo malo que había hecho porque los ve juntos y dice, ah, bueno, así que esto es el karma, dice, como que eso me dio la sensación que, ok, el tipo entendió de todo lo malo que había hecho y dijo, bueno, está bien, esto es el karma, voy a reflexionar y... Y cinco segundos después dijo, a la pija esa, vamos a cagarla más. Che, Takuma, ¿sabés qué? Los cojinatas son los responsables de que tu vieja se suicidara. ¿Por qué? Porque, bueno, porque en realidad era una mujer de los cojinatas la que se tenía que casar con tu padre y tu padre al elegir a otra mujer ellos se dedicaron a acosarla hasta que no pudiendo escapar de esa situación optó por el suicidio dejándote solo. Y por eso es que Takuma empieza a flashear esto, a tener estas visiones y delirios con que en realidad Hayami es también la responsable de la muerte de su madre siendo que Hayami no tiene absolutamente nada que ver. De hecho si las cosas hubiesen sido como los cojinata querían Hayami no hubiese existido. Claro, obviamente. Tampoco Hirose. Tampoco Takuma, exacto. ¿Hirose-sama? Sí, todas esas cuestiones de voces basta. Tenemos una pelea tenemos una pelea ahí en el medio a raíz de esto entre Hayami y Takuma totalmente forzada a mi criterio o sea ¿Qué cosa no está forzada en esta serie? La pelea esta no tiene ningún tipo de razón de ser. Como que no a los padres le mataron a los padres Digamos que estoy a punto de llegar al gran plot twist de esta serie y es que no me acuerdo cómo llegábamos a eso o sea me acuerdo que Takuma se desmaya y después pero no me acuerdo en qué situación se desmaya por todo el estrés este de enterarse la muerte empieza a perder la ceguera Ah no pero antes de eso Hayami se va de la casa súper enojada y Takuma la 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 va a buscar esto también es returbio hay un tifón y ella sale corriendo y él la va a buscar abajo de la lluvia la busca hasta que la encuentra en ese momento tiene lugar esta pelea que veíamos al principio donde literalmente la callo A y la callo B así aparecen en los créditos sí la muelen a palos y la cagan a bif pero de tal manera Takuma la encuentra y Hayami le dice ¿sabés qué? no hace falta que te esfuerces no hace falta que te obligues a llevarte bien conmigo ¿sabés que soy la responsable de la muerte de tu madre? así que si te querés desquitar conmigo acá estoy desquitate todo lo que quieras ¿qué hace nuestro protagonista? en vez de reflexionar opción A reflexiona la perdona y vuelven juntos a la casa para refugiarse del tifón opción B la tira al piso y la caga trompadas es claramente ya ven al 911 y y voten la opción correcto 144 es claramente la B literalmente la caga trompada hasta que los dos terminan desmayados sí y ahí es cuando Takuma despierta en el hospital y aparece el gran plot twist de la serie por favor lo contás vos lo contás KM lo conto yo contalo vos que es muy gracioso bueno después de tremenda paliza que le pegó a la prota y de que los dos terminarán desmayados Takuma despierta totalmente ciego preguntando che viejo perdí la vista a lo que el viejo me refiero al tío a lo que el tío le dice pero de qué hablas si siempre si siempre fuiste ciego onda en toda la serie desde que recuperó la vista el prota no la recuperó él creyó que había recuperado la vista perdí la vista ¿qué vista? ¿qué vista? ¿no ves acá el dibujo que hice y era toda una manchada horrible? ¿pero viste en el fondo de la playa donde tengo los ojos abiertos? no los tenés cerrados encima en esa parte cuando el pibe le quiere decir al tío pero acá acá hay pruebas de que yo tenía había recuperado la vista y el tío le dice deja de mentir eso para mí fue re fuerte cuando Takuma agarra y le dice no pero mirá incluso podía ver el pizarrón acá está estas son las notas que tomé en clase y le muestra el cuadernillo todo garabateado y el tío lo mira y le pone una mano en el hombro y le dice está bien Takuma está bien igual si sabe no nunca dijo eso no nunca dijo eso dejá de mentir de una le chupaba un huevo quererle al sobrino fue de una de dejar de mentir pedazo de mirro bueno hay un guiño hay un guiño muy lindo que yo me cagué de risa cuando lo vi no es un guiño pero en el capítulo dos o tres Takuma se levanta cuando ya había recuperado la vista él tiene un despertador que apretas un botón y te dice la hora se levanta y aprieta el despertador y yo me caí de risa en su momento porque fue como pelotudo si ya recuperaste la vista para qué mierda apretar el despertador igual la misma serie te da guiños de que nunca recuperó la vista ese fue el que yo encontré y el otro que es cuando Hayami obviamente no sabe usar una ducha y en un momento abre la ducha y no la puede cerrar lo llama él se mete en la ducha y Hayami le pega porque porque hentai ¿no es cierto? me estás espiando y después cuando están hablando afuera él le dice perdón la verdad es que no pretendí espiarte y Hayami le mira así como diciendo y sí la verdad que no bueno pero hay otro no podrías que quisieras perdón hay otro que es cuando Takuma y Hayami están haciendo el coso este ¿cómo se llama? la mierda esta que gira con el viento me olvidé el nombre el molino el molino si vos te fijás Takuma cuando tiene que hacer el enredado en el palo el enredado de papel sale todo arrugado el papel no sale bien aún siendo que él tiene la vista bien ah mirá ese no lo había anotado y el otro detalle es que nunca tenía el palo ¿qué pasó con el palo? ¿qué pasó con el palo? ¿en serio? apareció en primer capítulo y en los dos últimos y sobre todo eso y sobre todo que mientras iba a la serie es que lo conocieron ciego y después cuando en el segundo capítulo cuando vieron que el chabón ya veía nadie dijo nada o sea nadie nadie tocó el tema de ah ahora me estás viendo bien ahí es como que nunca supo nunca se supo ese ese y bueno pero ponete un poco en el lugar de los otros personajes de repente cae un pibe nuevo que es ciego vos no sabés qué problemas tienes tiene de fondo y el pibe ciego hace como que escribe y como que puede ver y vos decís bueno está bien o sea no sé no es una cosa hay otra cosa que el primer día de clase vea es ciego y el segundo día ve y vos decís what no obvio eso a vos como espectador te va a hacer el primer día viene con un palo y el segundo desaparece el palo y nadie se pregunta ¿y el palo? como un caminote se sabe a las calles como bueno tiene un tercer ojo el otro quilombo bueno el final aguantá el otro quilombo psicológico que tiene que ya nos lleva al final que no me acuerdo si pasó acá si es en este momento de la serie o no que es ah perdón un detalle un detalle muy pequeño un detalle muy pequeño cuando empezó el tema este de que se iba a despertar el pibe antes que se despierta el pibe que que para el tema de que nunca vio y toda esa onda la piba jayami estaba recontra cagada a palo tenía un yeso ahí estaba que el brazo echó mierda y todo el mundo se preocupaba por el pibe si no es cierto la mina ah si estaba maltratada tiene un ojo estaba como rey de evangelio pero peor si estaba recontra mal y a nadie le importó todo el mundo se preocupaba por el pibe takuma si no recuperas la vista jayami tendrá que hacerlo de nuevo bueno les decía no me acuerdo si es en este momento cuando takuma tiene esta regresión que vuelve a ser o sea que vuelve a ser él como antes de que se muriera la madre no hay un coso que pasa antes que es eh hayami saliendo de la casa después de de que se entera de que el flaco está ciego a lo que después hay dos adultos persiguiéndola no sé si te acordas ah si con rifles si 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 con rifles a lo que yo pensé a lo que yo pensé en ese momento si realmente era tan diabólica como los pueblerinos creían es lo que deberían haber hecho en primera instancia digo quemarla con los padres no si si es como que no somos lo suficientemente malos como para quemar vivas a dos personas pero no para quemar viva una nena no 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 preferimos que crezca sin padres y que viva en el bosque como pueda es es muy inhumano matarla y después la matamos claro exacto bueno cuando van persiguiendo a la piba con los rifles aparece Hinata con coso con Takuma le no me acuerdo exactamente qué mierda le dice alguien se acuerda yo no me acuerdo que cuando el abuelo de Hinata la está por matar justo en ese momento aparece Takuma al grito bueno precisamente antes de eso Hinata aparece con Takuma le dice dos o tres pelotudeces Takuma pierde la cabeza y después se encuentra con Hayami me parece que le decía algo así como que que no tiene sentido que haga lo que quiera porque total él ya no servía o sea él decía que yo no sé si todo lo que viví es cierto pero es algo hecho por mi imaginación anda a saber si este pueblo es real todo lo que viví es mentira todo lo que pasó es producto de mi imaginación entonces la mina le da un alto cachetazo primero porque tiene que cargar la muerte de su hermana y todos los buenos momentos que han pasado con este pibe diciendo eso le mete un bife le mete un japish y le dice la felicidad que tenemos no es algo falso sino que es algo verdadero y como que no son nadie para negarnos eso una pelotude así le dijo algo el pibe dice que él no es ni Hayami ni él merecen ser felices y ella con la cachetada le dice que todos merecen ser felices me parece que venía por ese lado si y después se caga de risa sale de la casa cagándose de risa todo el camino da la casualidad que llega en el momento que casi el viejo de mierda este le pega un corchazo a Hayami al grito de no te permitiré que dañes a mi madre o perdón reformulo al grito de nadie se atreva a tocar a mi vieja ahí quedó mejor exactamente así lo dijo Papo este es Papo Gaiden para Nintendo 360 Nintendo 360 y bueno y eso bueno que tan mal puede llegar este protagonista si pierde la cabeza literalmente después de eso pierde muy se pierde la cordura se vuelve a un chico o se vuelve una mentalidad de un chico menor una persona muy dependiente creyendo volvió a los 5 años creyendo que Hayami es su madre convencidísimo pero pensando que es como su madre tampoco no es boludo o sea sigue o sea sigue siga habiendo momentos en la que Hayami digo el pendejo este abusa un poco de Hayami si pero es porque está como está en el contexto de la inocencia infantil digamos yo no lo agarré para ese lado yo no lo agarré para ese lado no iba a decir algo pero me olvidé no iba a ser este comentario que es raro decir que a esta altura de la serie Takuma pierde la cabeza porque después de todo lo que nos acabamos de enterar o sea todo lo que nos acabamos de enterar hace preguntarnos si alguna vez la tuvo para empezar final final gran final bueno al final Takuma se muda a Tokio junto con Hayami que sigue actuando como la madre se muda a Tokio al departamento en el que vivía con la madre por recomendación del doctor y tienen una vida normal hasta un momento en el que la madre se suicidó tirándose abajo de un tren hasta que llegan a un a un cruce de tren a un paso a nivel y Hayami supongo que un poco hinchada de hacer de madre y no queriendo caer en el pecado del incesto le dice Takuma sabés que nunca dudes del amor de tu madre porque tu madre te quería de verdad si mamá yo ya sé que me querías de verdad no 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 yo no tu verdadera madre a lo que empieza a sonar ruido de tren de paso a nivel a un nene se le va la pelota Hayato empieza a recordar un Oliver cualquiera claro que había pasado realmente la madre en realidad no se suicidó sino que corrió a las vías del tren a salvar a un nene que había ido a buscar la pelota a las vías del tren Hayami hace exactamente lo mismo y que coincidencia aparentemente muere listo ahí termina así termina debatible si es aparentemente pero bueno aparentemente muere después de esto tenemos creo que rueda créditos ending elipsis epílogo vemos a un Takuma grande si están todos los personajes ya adultos bueno le que pasaron cuatro años no sé claro bueno Yui Yui que está igual que siempre porque es perfecta es perfecta como es carbonita a todo esto lo hablamos de un trapito hay un trapito que en realidad es un pibe que se le murió la madre y se viste como mujer porque para la hermana menor él es como la madre dato al margen quería nombrarlo nomás a todo esto el trapito pese a estar casado con su mejor amiga a tener un hijo y a que su hermana aparentemente ya superó el trauma de haber perdido a su madre se sigue vistiendo de mujer bueno vemos a todos los personajes ya adultos está obviamente Takuma construyendo un molino porque a Hayami le encantaban los molinos junto con el tío de molino si de pavosta de entre la espesura sale una otoja pequeñita el espíritu este que es el espíritu este del bosque que nunca lo aclaramos pero en realidad aparentemente era el el espíritu de la hermana de Hinata o Koharu aquí lo menos y le dice algo así como me costó un montón convencer al consejo de espíritus así que esta vez cuídala y de entre la espesura sale parampapán una adulta y hermosamente vestida Hayami con un no si como que no 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 es adulta para mi esta era adulta ya no si era la mitad de tamaño de Takuma estaba la misma esta altura esta altura si bueno no me acuerdo está bien puede ser puede ser porque no lo recuerdo bien la cuestión es que sale Hayami lo cual te deja pensando o por lo menos a mi me dejó pensando revivió revivió o después de que Hayami se suicidara o sea se muriera de la misma forma en que la madre se murió Takuma tuvo un ACV zarpado empezó a convulsionar en el medio de la calle está en coma y sigue y todo esto es un delirio está mal el pibe para mi para mi esa es la explicación no para conclusión está mal el pibe está muy mal está casi perdió todo perdió la realidad pero llegó un punto que perdió la realidad o sea vos tenés en cuenta que el personaje este se relaciona solamente con su tío su tío desaparece de la nada desaparece dice chau pero de la nada desaparece y solamente se encuentra con estos dos seres imaginarios nada más no se relaciona con la gente del pueblo en ningún momento y en ningún momento lo nombran de ahí de ahí es que yo creo que el final es ocurre todo en la mente de Takuma está mal de acuerdo entonces para mí todo el final es un delirio de Takuma claramente toda la serie toda la serie conclusión toda la serie fue un trauma del pie no la soñé H2O predijo Capitán Tsubasa le cortaron los ojos le cortaron los ojos me sueño de ser el mejor molinero del mundo buen sueño yo solo quería ganar el mundial de molinos pero el molino es mi mejor amigo y se despierta muerto el molino es mi mejor amigo el molino el molino el molino es mi amigo pateaba el molino pateaba el molino no sé por qué se me dijo ay Dios mío bueno espero que lo hayan disfrutado este review realmente la serie no se puede disfrutar no olvídate por favor así que ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? creo que algunas algunas cosas más como comentarios ¿no? ¿qué dicen? creo que no están ¿vos los juntaste? no pero los puedo leer bien por favor adelante muy bien en el comentario del anterior programa en YouTube último nivel muy buen programa chicos dejé de escucharlo a la mitad porque me reengancharon y no lo conocía y no quiero comerme spoilers pero buen programa lo felicito qué maricón no se lo bancó la dos horas ¿no tenés huevo a un nuevo nivel? la partida le probé acá ¿por dónde está la partida? sacaba la otra hace dos meses esperando internas aparte por favor ¿algo para acotar? se me rompió se me rompió se me rompió YouTube está nada Bruno Tarchine dice me encantó muchachos éxitos con los próximos programas bien muchas gracias creo que esos son todos ¿no? no hay otros no hay otros pero creo que ninguno de los otros dos me están ayudando en este momento sí de Bruno Tarchine que dice listo tomen su like y su suscripción ¿y ha escuchado? nos rememos papu muchas gracias por los comentarios esperamos que hayan disfrutado el primer episodio y que hayan disfrutado este segundo episodio también envolvemos 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 en el tercer capítulo envolvemos envolvemos les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales tanto en Facebook Twitter Instagram iVox y YouTube y en el próximo episodio vamos a estar hablando de chachachan chachachan chachan me acorda dice porque no se acuerda sí 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 porque tiene un nombre re jodido en el próximo episodio vamos a estar hablando de una película oritsu Uchugun Honemaze no Tsubasa o The Wings of Honemaze justamente es una de las películas de Gainax dirigida por Hiroyuki Yamaga con diseño de personajes de Saguano sino de Saguano ay por Dios de Saguano dije qué mal que estoy ay se me fue el nombre de Sadamoto perdón de Sadamoto con diseño de personajes de Sadamoto así que bueno esa va a ser ese va a ser de eso se va a tratar el próximo episodio por si lo quieren ver antes de escucharlo exactamente bueno hago un bonus un bonus comment bonus comment sí un bonus comment porque hay otro comentario que no he leído y quiero dar por arriba de Facebook Facundo Petrolo dijo una vez nadésico qué hermosa serie la puta madre los puntos serios que trata se lo toman se lo toman red light y eso que a mí personalmente me encanta y este tema haciendo referencia al opening si no te levantan un día lluvioso es porque no tenés alma muchísima suerte con el podcast querido ya me lo estoy descargando y listo ya está todo lo que es comentarios bien una vez más bueno todas nuestras redes están en podcast.dado moe en podcast.dado fractal.moe y despedidas ese es el pie para que ustedes digan unas últimas palabras y yo pueda poner el ending che acá me veo que se le prende la luz pero no lo escucho murió sí estamos yendo así que les agradezco que nos hayan escuchado hasta ahora no podemos decir cosas muy hermosas con respecto a esta serie pero que lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima vamos a dejar el nombre de la próxima del próximo título por si aquellos que no tienen problemas de escuchar o por ahí no llegan con el nombre lo dejamos ahí escrito también va a estar en las diferentes redes sociales el nombre de la próxima serie que vamos a tratar así ya están al día y pueden escuchar el próximo programa si quieren acompañarnos y debatir también de paso hubo gin querés despedirte chao bien no tengo nada que decir te tengo que fumar una serie de mierda te tengo que aguantar a vos al otro no no todo mal está bien está bien perfecto listo lo envuelvo entonces nomás cuántos capítulos para ver de una serie que vos querés claro el 12 horribito el tuyo cerramos cerramos por favor después discutimos esto para el aire dale no al aire si tenés huevo dale ok te espero que lo belisco capo está perfecto nos vemos nos vemos bueno hasta acá llegamos esto fue el segundo episodio de dado fractal espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima los queremos de todo corazón chau chau Gracias.